Las autoridades judiciales de Higüey dictaron 12 meses de prisión preventiva al hombre acusado de abusar de varios jóvenes cuando estos eran menores de edad, junto al pastor Víctor Manuel Query. Deyanira Carpio está en directo, tiene lo último de esta información. Adelante, Deyanira. Muchas gracias, buenas tardes. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Judicial de la Alta Gracia, Francis Reyes Tiloné, además declaró el caso como complejo en contra de Robinson Peguero, el profeta. La decisión fue acogida por los abogados de las víctimas, quienes calificaron el hecho como dantesco. Nosotros estamos de acuerdo y era la medida más idónea en razón del tipo penal que se le imputa, la gravedad de los hechos y la posible pena imponer en un juicio de fondo. Estamos ante uno de los casos más depravados y de más alta connotación que ha tenido el país, tanto por la implicación, donde se hacían orgías de violaciones. Entiéndase que esto es un caso grave, con varios menores. Mientras que los abogados de Peguero indicaron que el caso se ha tratado con populismo y que las víctimas han faltado a la verdad. Que ciertamente no ha podido establecer, esa persona ya tenía 18 años, 18 años de edad. Así que una persona adulta se ha querido decir que son menores de edad, pero ciertamente ya esa persona, fueron ellos mismos a poner su denuncia, son víctimas directas del caso. Y ciertamente no ha imperado otras cosas que aquí, que el populismo penal en este proceso. De su lado, el padrastro de Robinson afirma que cree fielmente en la inocencia de su hijastro. Robinson Peguero deberá cumplir los 12 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Ana Mulla. Por el momento es toda la información que tengo. Desde Higüey, Provincia de la Alta Gracia, para Grupo de Medios Telemicro, de Yanira Carpio. Gracias por ver el video.